El secreto, el primero en descubrirte, en estregarte y sentirte, y en encenderte de paseo, ayuda, se equivoca a caer. ¿Dónde estás? Se equivoca a caer, pobre y que no presumido, aunque hay que ver con tus suspiros, no puedo parar. ¿Cómo dice? Viva, venga, 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 venga. Y no sé si nos interesa, venga. Venga, 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 venga. El lío me asombra en tu cuerpo, nunca encerra, Como un viejo, que te conozca abajo, tanto Como un viejo, que no me importó su saberte Que nos hicimos a morir, dime, dime Que improvisar, dime esta visión, que dibuja sobre tu cuerpo Un paisaje con un viejo, que te conozca abajo Como un viejo, que no me importó No, 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 no No, 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 no ¿El pais era haitiano o no? No, no, Virginia, habla, habla claro Virginia dijo que no Ella no se acuerda, Johnny El señor Arepita también nacido y criado aquí en San Juan Hasta que se averigüe bien el caso Virginia, ¿cuánto hace que no te manda nada? Y usted hable, usted le mandó a su mamá a usted, señor Ya me quedan poca gente aquí Se han muerto, se han muerto todos Las peduzas de la capital Ay, hombre, se han muerto todos Las peduzas de la capital Tengo pido a tu barajito Señores, reciban al maestro Daddy Daddy Reconocido en el país entero como una celebridad Gracias, gracias querido hermano Daddy, son igualitos que en Villa No aplauden ni que les pase Aplaudan a su talento Vamos a hacer una pieza con usted ahora Vamos a interpretar a michael Camilo ahora Oigan como Daddy Hijo de la Petusa Toca su piado para su pueblo Dice así, atención Hijo de la Petusa Hola, cara Suéte, dale Suéte, dale Suéte, dale Suéte, dale Suéte, dale